Se conoce como herencia digital tanto la identidad digital como el posible patrimonio digital de una persona. La identidad digital comprende los datos personales e información del fallecido y hace referencia a la gestión o borrado de toda información de esta persona en Internet. Ya sean perfiles de redes sociales, ya sean correos electrónicos, apps, cuentas digitales, blog, contenido en la nube, etc, etc, etc. Pero, ¿qué sucede con este patrimonio digital cuando uno desaparece del planeta? Ese patrimonio entra dentro de lo que podemos llamar ese patrimonio físico que todos conocemos y con el que trabajamos día a día. ¿Quién lo hereda? ¿Cómo podemos asegurar esto? Por ejemplo, si tú aseguras una casa u otros patrimonios físicos para si algún día ya no estás entre los vivos, para que puedan ir a las manos que más quieres o que deseas o que tienes en mente o que quisieras. ¿Por qué no asegurar, se me viene a la cabeza tus bitcoins? ¿Por qué no asegurar tus redes sociales? ¿Dónde va todo eso? Bueno, esto es un tema que muchos no nos planteamos hoy en día, pero es un tema que está en plena actualidad. Y por suerte hay personas que asesoran y trabajan en este campo. Hoy vamos a hablar con una de ellas. Hoy vamos a hablar de herencia digital con un especialista en ello, abogado online, centrado sobre todo en sucesiones, herencias y testamentos, si no me equivoco. Y bueno, un gran amigo mío de esta jungla a la que siempre llamamos Twitter, que en realidad es una jungla. Hoy tengo el gusto, el placer. Hoy la verdad que es un orgullo. Es un orgullo porque le tengo especial cariño a esta persona. Hoy hablamos con Ángel Seydedos. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Ángel. Muy buenas. Oye, tío, muchas gracias por llamarme amigo, digo. No, hombre, claro. A ver, amigo del mundo digital. Entendamos lo que es un amigo del mundo digital. Yo te abrazaría. Vamos a hablar mucho de esto hoy, ¿eh? Yo te abrazaría. Herencias, personas... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. Te abrazaría, digo que te abrazaría, que te tengo... No, no, no. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No eres tú, soy yo, cariño. Tranquilo. Te digo que te abrazarías, Jaime, que no me importaría de abrazarte, amigo. Nos abrazaremos dentro de poco. A ver si esto ya empieza... Ya parece... Empezamos a ver la luz, ¿no? Ya por lo menos yo donde estoy la gente ya empieza a ir más libres y más mascarillas. Después de levantar todo, la gente todavía ha tenido una transición de mascarillas totalmente normal. Y, oye, yo abogo a que se sigan utilizando incluso. Pero, bueno, ya vemos un poquito la luz, Ángel. Ya nos podemos incluso tomar una cervecilla algún día. Y próximamente nos veremos en algún evento, como ya pasaba antes. Bueno, patrimonio digital. Vaya mundo, vaya mundo. Hoy tenemos un tema, Ángel, un poco... Yo lo veo un poco macabro. Porque voy a hacer preguntas. Yo cuando editaba las preguntas, cuando creaba las preguntas, digo... ¡Hostia! Es que esto es un tema un poquito... Pero claro, es que hoy en día es algo que está... Como digo, está a la orden del día, ¿no? Cada vez más, Jaime. Cada vez más. Porque además planteamos cuando hablamos de patrimonio, tío. Tú dices, no, mi casa, el dinero de la cuenta del banco, tal. Claro. Sí, sí. El coche, ¿vale? Son cosas tan libres que se ven. Claro. Todo lo físico, ¿no? Que tenemos. Claro, pero es que tú tienes ahí un patrimonio digital que no te das cuenta. O sea, el hecho de que tú tengas una cuenta de dominios con cinco o seis dominios que puedan tener un valor, eso ya es patrimonio digital. Exactamente. Y todo el mundo aquí, el que más y el que menos, que está escuchando este podcast ahora mismo, tiene como mínimo dos. Algo tiene. Exactamente. Dos docenas, digo. Sí, sí, sí. No, hombre, claro. Muchos de los de aquí, sí. Algunos parece que coleccionamos dominios. ¿Qué pasta se nos va ahora que lo pienso? Bueno, eso tengo que darle yo una vuelta este año, ¿eh? Hace tiempo que no lo hago. Yo solo empiezo, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Toca, toca. Hay que hacer. Yo en septiembre es cuando hago un poco revisión de suscripción STC, pero bueno, no es el tema de hoy. Es un tema interesante, ¿eh? También. El coleccionista de dominios en internet. Bueno, claro, es que cuando hablamos de patrimonio siempre, Ángel, a mí se me viene a la cabeza, como a muchos oyentes, ¿no? Patrimonio vemos como algo físico o algo que cuesta dinero, ¿no? Algo que... Pero claro, una cuenta, una red social de un influencer, por ejemplo, ¿ahí realmente eso tiene un valor, gente? Sí, tiene un valor. Pero es verdad que en este caso, un influencer que falta, que fallece o que está en un estado médico complicado, llamámosle, por ejemplo, Michael Schumacher, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que lleva desde el año 2009 cerrado una cama en su cuerpo, ¿no? Que no tiene actividad ninguna cerebral, o sea, actividad cerebral, pero no tiene actividad física ninguna. Este hombre podría tener una cuenta en Twitter perfectamente con millones de seguidores, pero obviamente no tiene mucho sentido. Bueno, ¿ahora qué lo pienso? Michael Jackson. Michael Jackson, su cuenta de redes sociales la llevan su familia. Sí, su hermana Jackson, Janet y alguien más. Llevan sus cuentas y de cada dos portes suben cosas. ¿Es patrimonio digital las redes sociales de Michael Jackson? Lo es. ¿Puede generar recursos esta persona, incluso después de muerta? Sí. Muchísimos. Muchísimos. Entonces, a plantearlo, a plantearlo, por lo menos pensadlo. Sí, sí. Vamos a hablar de ello, ¿de acuerdo? Ahí ya te digo que haciendo estas preguntas me daba un poquito de yuyu, porque a mí los temas de la muerte me dan un poco de yuyu. Pero vamos a hablar de vida, Jaime. Pero vamos a hablar de vida, exactamente. Vamos a hablar de cómo prepararnos en vida, sobre todo, porque esto, una vez... ¿Qué quieres que te diga? Una vez pichado, ¿sabes? O sea, ahí os arregléis, ¿sabes? Ahí os arregléis. No, no. No estará así. Bueno, Ángel, antes de nada, como siempre, tú eres oyente del Club Poco, te voy a contar, ya sabes, a lo que has venido, a lo que te vas a tener. Y lo primero de todo, aunque yo ya te he presentado un poquito, pero bueno, creo que queda mejor que te presentes tú. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues yo me llamo Ángel Seisdedos. Seisdedos es mi verdadero apellido, no es ningún seudónimo de internet ni nada. Me dedico al sector legal, soy abogado y me he dedicado durante un montón de años a la asesoría de empresas, asesoría fiscal, contable y laboral. Vendí mi asesoría con toda su cartera de clientes, con los trabajadores dentro. Pero bueno, no es que vendí a los trabajadores, sino que vendí el negocio completo. Y ahora pues estoy únicamente ligado al tema del derecho sucesorio, que es una cosa que me apasiona y me apasiona porque durante la segunda ola del COVID-19 perdí a mi padre por el tema de COVID con 67 años. Y a raíz de eso, pues él me dejó muchísima cantidad de expedientes de herencia y sucesiones encima de la mesa. O sea, él era asesor de empresas también y ya estaba jubilado. Pero, no sé, sentí que me había dejado un legado, ¿sabes? Y de ahí el nombre. Me había dejado una herencia. Sí, me había dejado una herencia, un montón de trabajo, un montón de marrones. Y quiero contar también un poquito, lo contaré un poquito más adelante, el porqué de una cosa que te voy a contar al final del episodio. Vale, perfecto. Qué bien, qué bien. Creando hype, ¿eh? A eso me dedico. Cómo se le nota, ¿eh? Que tiene ya tablitas en internet creando hype ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sobra darte el pésame de tu padre porque ya hubo su momento para eso. Sí, sí. Bueno, la verdad que muchas personas han faltado y un saludo a toda esa gente que ha perdido a alguien en el COVID, que es duro, es duro. Bueno, pero qué bonito eso que dices, que luego hablaremos de ello, pero te dejo una buena herencia. Tú dices marrones y demás, pero oye, yo tengo que decir, no me gusta contar mucho mi vida, pero mi suegro también pertenece un poco a tu gremio, ¿de acuerdo? Claro. Y yo tengo entendido que el hecho de sucesiones y demás, así entre tú y yo ahora que esto tú sabes que no lo escucha nadie, esto lo sabes tú, tu mujer ahora creo que lo escucha un poquito y demás entre hoy que vas a salir. El tema de sucesiones y demás, ¿dónde está el dinero? Bueno, el dinero está en la empresa. El dinero está en el... Es verdad que cuando hay... Mira, yo siempre digo que todos los problemas que nosotros arreglamos a nivel jurídico son problemas de dinero. Exactamente. Trabajáis con dinero al final. Trabajamos con dinero y todo se arregla con dinero. Y no es que la herencia... No estoy conforme porque mi padre le dio a mi hermana tal cosa y tal... Dinero. Es que mi madre le ha dejado a ella un tercio y a mí me ha dejado dos tercios... Dinero. Sí. O sea, todo al final se resume en problemas de dinero. Cuando... Yo siempre digo y un profesor mío de derechos de sucesiones me decía que la familia es lo que queda después de repartir la herencia. Te lo iba a decir ahora porque es una frase que he leído en tu web que me ha encantado. O sea, me ha encantado. Es verdad, es que es una realidad. Solo conoces realmente a tu familia pero incluso a tu propio hermano, ¿de acuerdo? Porque yo he conocido... Yo por suerte la verdad que lo tenemos todo muy atado y... Uf, por favor, que no pase nada. Pero yo conozco familias muy cercanas, ¿eh? Dios mío, qué veías. Oh, qué maravilla de familia. La típica familia todo feliz que se reunían todos en Navidad. Primos, abuelos. Pum, pam, pum, pum. Y después por una herencia. Se mueve el abuelo y al carajo todos. Madre mía, ahí es cuando salen las personas. Perdona, ¿qué te he cortado? No, no, no. Sí, básicamente era eso. Te ha gustado el copy de la web, ¿no? Me ha gustado mucho. Es tuyo, es tuyo. Sí, sí, mío. Está muy bien, está muy bien. O sea, no soy copy pero bueno, ya tengo algo de tablas y la verdad que está bastante bien. Está bastante bien. No me he puesto en la parte técnica, ¿eh? Pero tampoco me voy a meter, tampoco me voy a meter. Tampoco entres en esa parte todavía. No, no. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo es tu relación con el mundo WordPress? Esto es Club WordPress. Te tengo que preguntar un poquito la comunidad, tal. Es obvio, es obvio. Vale, mira, te cuento. Bueno, yo empecé con WordPress allá en el año 7, en el 2007, ya hace mucho tiempo y yo monté, creo que fue la primera, una de las primeras páginas web que monté, la monté yo solo y fue un puto desastre. Y desde entonces, pues nada, pues me uní un poquito a todo lo que conocemos, ¿no? A boluda.com y tal, me entré en ese ecosistema, empecé a aprender un poquito el tema de marketing. Me gustaba todo el tema de hacer mis páginas web, de tener mis proyectos y mis cosillas. Y luego, pues no he ido a ninguna WordCamp. Es verdad que aquí en Sevilla lo tengo muy cerca y sé que se hacen muchas cosas y tú estuviste hace no mucho en la WordCamp aquí de Sevilla. Sí, exacto. Y sé que tengo que ir. No me echen la bronca. Ya Pablo Moratino me echó la bronca el otro día y con razón. Yo ya no he hecho broncas por no asistir a Meetups y ni a WordCamps. Porque ya creo que la gente que soy recurrentes, ya os lo he dicho unas cuantas veces, pero es algo importante. Es que nos hace sentir mal, tío. Bueno, pero lo hago por eso. Es que quiero que os duela. Es que si no, no haría este podcast. O sea, a mí me gusta levantar un poquito la gente del culo y que mueva y lo hago por eso. Porque yo siempre lo digo, a mí me cambió la vida. ¿Por qué a vosotros no? Ángel, que vayas a una WordCamp. Leche. Cuenta con ello. Vale, venga, ya. Es más, te digo una cosa, Jaime. Te digo una cosa. No solamente voy a una WordCamp, sino que incluso me voy a postular de ponente. Ahí estamos. Ahí estamos. Esa es la actitud. Yo a mi primera WordCamp fui de ponente. Y WordCamp Madrid, nada pequeñito. Así que esa es la actitud, sí, señor. Bueno, entonces, 2007. Hace años ya, ¿eh? Hace años. O sea, no sabía yo que empezaste. O sea, que conocías la comunidad desde... O sea, la comunidad. WordCamp. Desde hace tanto. Perfecto. Hace un montón de tiempo ya. Y es verdad que poco he hecho desde entonces. He montado mis proyectitos, he montado mis cosas, he montado la web del despacho. Y es algo que siempre me ha gustado hacer a mí, pero nunca me ha gustado para dedicarme a ello. Para mí, para mis proyectos, mis negocios y mis cosas, sí, pero poco más. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Venga, vamos a empezar con la chicha porque tenemos bastante. Es que yo creo que un podcast para este tema se puede quedar cortísimo. Pero bueno, vamos a intentar abarcar. Hemos adelantado mucho, la verdad, con los primeros comentarios. Pero creo que podemos abarcar bastante, bastante en la hora, hora y algo que estemos. Ángel, la primera pregunta es obligatoria. Yo he dado un poco una definición de Wikipedia, gente. Sabes que yo no soy abogado. ¿Qué es patrimonio? ¿Qué es el patrimonio digital de una persona? Vamos a empezar a reducirlo. Vamos a hablar de patrimonio. El patrimonio son todos los bienes y derechos que tiene una persona, incluida también las deudas. Por ponerlo muy simple, ¿vale? Ahora, le ponemos el apellido digital. Todos los bienes y derechos que tiene una persona, incluida las deudas, pero de sus cosas digitales. Para actualizarlo mucho más. Patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Las viviendas, los coches, cualquier cosa que sea en propiedad de una persona. Este reloj es patrimonio. Tiene un valor, tiene una cotización, la gente puede pagar por él. Es mi propiedad, es mi patrimonio. Digital, a6d2.com. Es un dominio con una autoridad importante que tiene un valor. Si mañana yo falto ese dominio, alguien lo puede comprar o bien mi familia lo puede utilizar. O vender. O vender, utilizar, lo que sea. Y si se caduca, pues se pierde ese valor de ese patrimonio. O mejor dicho, no es que se pierda, porque el valor sigue estando, sino que mi familia no ve el rendimiento de ese valor. Ese patrimonio. Entonces, el patrimonio digital es lo mismo, pero con todos los activos digitales. Mira, tenemos desde un dominio, como os he dicho, un nicho de afiliación, también tenemos las cripto que tú has comentado, incluso una wallet fría o caliente, cualquiera de las dos perfectamente puede ser válida. Tenemos, por ejemplo, las tarjetas N26, Revolut, una cuenta de PayPal con dinero, una cuenta de Stripe. O sea, son cosas que no son tangibles, pero que tienen un valor, o que tienen dentro algo de, incluso las redes sociales. También hay que decir, las cuentas de toda la vida, históricamente, que van a un camino más digital. ¿De acuerdo? Ahora te contaré una historia sobre eso. Perfecto, perfecto. Eso me gusta. Las historias me encantan. ¿Sabes que me encontré 300.000 euros? Al final de la historia te la cuento. Luego te cuento de qué va el tema. Venga, más hype. Genial, genial, genial. Quedaros hasta el final, porque en la parte guay... No adelantéis, ¿de acuerdo? Quedaros hasta el final, ¿ok? Que todo el contenido va a ser interesante. Lo que decía, resumiendo, las cuentas de hoy en día van en ese camino. No penséis que vamos a tener una tarjeta... No. O sea, eso tiende a desaparecer. Creo que ya lo tenemos claro. Hoy en día, no sé tú, Ángel, yo dinero... Intento llevar 50 euros en la cartera. Yo pago con el móvil, tío. Pero es raro. O sea, es raro que lleve dinero. Yo el móvil y ya está, como tú. Mi mujer me dice, nunca llevas dinero encima. Digo, es que tampoco me hace falta. A mí me echan broncas. Le he apagado café y pago con el Apple Pay y este. A mí me echan broncas, porque es verdad que yo odio el dinero físico. Lo odio, pero lo odio desde antes de la pandemia, mucho, mucho, mucho antes. Bueno, ¿cómo nos aseguramos que nuestro patrimonio digital... ¿Cómo nos aseguramos ese patrimonio digital para que en un futuro sea heredado por las personas que nos interesa? O sea, ¿se gestiona igual que un testamento o hay otras formas o partes de asegurar ese contenido? ¿Se puede hacer un legado para disponer de ese patrimonio digital? Sí, tenemos que diferenciar el legado de la herencia. Pero bueno, esos son términos jurídicos que ahora mismo no vienen a cuento. Pero básicamente es decirle, mira, yo te dejo a ti de legado, te dejo a ti mi casa de la playa. Y a mi hermana le dejo tal cosa. Esos son legados, ¿vale? Otra cosa diferente es que todos mis bienes y derechos van a mis hijos por partes iguales. Eso sería una herencia normal. Ah, ok. Yo creía que era lo mismo, ¿eh? Yo creía que era lo mismo, te lo juro. Como se especifica. Por eso el nombre de mi negocio, legado con doble G, que es el legado que mi padre me dejó a mí. Que es, oye, chico, a este cargo de... Dedícate a la herencia porque es lo tuyo. Entonces, para mí fue el legado. Desde ahí el nombre del despacho. Entonces, fórmulas de hacer esto por un testamento. Yo puedo decirte, pues puedo hacer un testamento y puedo decir, mira, pues quiero que todas mis propiedades pasen a mis hijos. Mi mujer quiere que también tenga un porcentaje de mi herencia porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si estás casado, por ejemplo, en el régimen de gananciales o en el régimen de separación de bienes, ¿no? En el régimen de gananciales, todo lo que se haga durante el matrimonio es por partes iguales al 50%. Y en el régimen de separación de bienes, cada uno tiene su propio patrimonio independiente y aparte un patrimonio en conjunto. ¿Qué ocurre? Que si yo estoy, que es lo más común, en bienes gananciales, el 50% de mi cuenta es de mi mujer y el 50% es mío. Si yo mañana falto, ese 50% se bloquea y ese 50% es de mis herederos legítimos. ¿Quiénes son? Mis descendientes, mis hijos. En el caso en el que yo no tenga hijos, mis padres, mi mujer no entra ahí, en el juego. Entra con un tercio, ¿vale? Y en el caso en el que no estén mis padres, ya pasaría a mi mujer. Pero es que muchísima gente de nuestra generación piensa que heredan las parejas y las parejas no heredan. Las parejas tienen el derecho del usufructo, que es el uso y disfrute de la vida habitual. Claro, pero cuidado, que no adquieren la propiedad. Incluso si los hijos quieren, la persona se va a la calle. Yo he visto a madres quedarse en la calle porque los hijos le han pedido la parte del usufructo y las han dejado en la calle. Madre mía. Eso es parte de... Es parte de lo amargo de mi trabajo. Hay partes muy bonitas en las que solucionas unos problemas muy importantes y muy gordos, pero hay otra parte que es un poquito complicada, que es tratar con estos temas, que yo no suelo llevar a la parte que hecha, pero sí me suele tocar muchas veces la parte que es expulsada. Y duele. Duele porque ver una persona que ha duchado toda su vida por una herencia y que por no hacer testamento se ve en la puñeta de la calle, una persona con 70 y tantos años, 80 años, duele un montón. Bueno, aunque tuviese 40, también te lo digo. Sí, pero bueno, con 40 años todavía puede... Sobre todo por el hecho que se lo haga a sus propios hijos. Es que eso es lo mismo. Me parece ya, vamos. Pero es que si tú eso lo dejaras bien arreglado con un testamento, que es una cosa que es bastante económica, un asesoramiento y tal, pero no es caro para los problemas que te quita eso. Y ya sabes que tu pareja, tú puedes disponer de una parte de tu herencia que puedes dejársela a tu pareja al 100%. Y ya cuando falte ahí los dos, pues que los niños se repartan las propiedades o el activo como quieran. Pero en principio, oye, déjanos a nosotros vivir, deja a tu madre o tu padre vivir y si alguno de los dos falta porque la vida es así de puta, pues oye, no vayas a pedirle lo mío y cuando ya nos molamos los dos, pues ya os repartís lo que queráis, ¿vale? Pero mientras, no sé. Ángel, acabas de contar algo a mí personalmente como padre, bueno, y tú como padre reciente, estas cosas como cuando uno tiene hijos, estas cosas ya es que empiezan ya te enerven, ¿no? Ya no lo puedes evitar. ¿Cuál es el caso más duro que recuerdes en el que hayas trabajado? Este es bastante duro, ¿eh? Hostia. La verdad que este es bastante duro. Mira, este es duro y te lo voy a contar porque además te lo voy a contar, ¿vale? Vale. Resulta que esta pareja tiene un hijo. Este hijo era amigo, era amigo mío de, Dios, se me va a hacer las lágrimas, era amigo mío de siempre, ¿no? Y el tío era muy emprendedor, era muy buena gente y se casó con una chiquilla que no, no sé, bueno, que era demasiado. Mala influencia. Sí. Y tuvieron una criatura. No le fue bien. O sea, al chiquillo este no le fue bien, los padres dejaron dinero, no tuvo una, unos emprendimientos muy buenos, no le fue bien expresamente al chiquillo. y la casualidad de que el chiquillo falta. O sea, las cosas, las cosas de la vida, ¿no? Sí. Se pone mal y ahí se queda. No hizo testamento ni nada, pero bueno, todos los poquitos que tenía, pues se lo quedó su, iba, una herencia yacente que pasaba a su hija y la madre pues tenía una buena vivienda pero no tenía mucha liquidez. Son de esas familias que invirtió mucho dinero durante la época de la, antes del previo a la crisis, compró un buen piso pero se quedaron sin liquidez, pero bueno, tampoco les hacía mucha falta porque decíamos tenemos la vivienda pagada y si nos entran en casa 1.500 euros, con eso comemos y tenemos un fondito de dinerito, pues con eso vamos tirando, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene una muy buena casa. El padre fallece. Guau. O sea, una ruina de familia una ruina de familia de estas de libro de que cuento la historia porque puedo contarla. Te digo, pues la familia, la señora me dejó, me ha dejado contar la historia. Bueno, no damos nombre ni apellidos. No, no, pero sí, pero es muy peculiar como para que se identifique y la familia me ha permitido contarla. Entonces, resulta que, claro, esta mujer me llama, me dice, mira Ángel, podemos gestionar la herencia y tal de Nibarito, la herencia sin ningún tipo de problema. Claro, al faltar el hijo, la herencia va para su nieta y la herencia de la parte de la usufructo que le correspondería a él tomar el casado en el régimen de gananciales y en derecho común porque son de Sevilla. Y se le aplicaba esta sucesión. Entonces, claro, ella, la nieta de la viuda era heredera del abuelo de la parte que le correspondería a su padre por su abuelo. A ver, fallece papá, la herencia de papá va para la niña, fallece el abuelo, como no está el padre, la herencia va directamente a su hija, a la niña, a la nieta, ¿vale? Entonces, la viuda se queda con el usufructo de la parte que le corresponde. ¿Qué pasa? Que estamos repartiendo la mitad de un piso, de un valor bastante grande. En principio, la abuela me dice, mira, no hay problema porque de aquí no me pueden echar, es mi casa. Y le dije, mira, no te equivoques, que si tu nuera te pide la parte que te corresponde tienes que vender el piso. No, yo no creo que me vaya a pedir ella nada. Dicho y hecho. Pipi. Madre mía. De repente le dice, mira, oye, ¿qué te iba a decir? Que tengo necesidad económica, que tu nieta necesita dinero, que tengo que el cole, que tu marica, claro, ya no está papá aquí para echar una mano. Sí, sí, sí. Y que el piso lo tienes que vender, que me tienes que dar la mitad de lo que le corresponde, no a mí, sino a tu nieta, la mitad de lo que le corresponde por parte de la abuela. Pero esto, ¿cómo va a ser? Pero si es mi usufructo, no, el usufructo no, el usufructo no es así, hija. El usufructo es una parte sobre la parte que le hubiera correspondido a la viuda por quedarse viuda por la vista de la casa con la persona. Pero que no le permite, no blinda la vivienda. Tú, bueno, procedimiento judicial, acabó en la calle, tuvo que vender el piso, mal vendido, rápido, para liquidar, para acabar vendiendo, o sea, para acabar haciendo dinero. Se quedó la parte que le correspondía a la nieta y ella se tuvo que comprar, menos más que encontramos una vivienda sin ascenso en un barrio medianamente chungo. Y, claro, después de pagar la plusvalía y pagar todas las cosas, casi se quedó incluso debiendo. Claro, menos más que con la pensión la mujer debió de edad y su pensión puede vivir, pero está viviendo en un segundo sin ascenso en un barrio que no es malo, pero no es el barrio que tenía antes. Entonces, pues esa situación la he vivido y esa situación es una de las situaciones más duras y más complicadas de sentirla, ¿no? Porque además de tenerlo tan cerca de ver a mi madre y decir, conche, es que podía ser mi madre por el egoísmo de una persona y por no haberlo arreglado porque es que si además los dos hubieran hecho testamento hubieran dicho, mira, el porcentaje de tal se lo dejo, o sea, si el abuelo hubiera hecho un testamento hubiera dicho que únicamente le dejaba a su hijo el tercio que le corresponda a él por legítima del que no se le puede privar y los otros dos se le deja en concepto de usufructo a la viuda hasta que de un usufructo vitalicio es que no la hubieran podido echarle de la casa. Atar bien las cosas, gente. O sea, es que, a ver, yo entiendo y muchos oyentes también dirán, bueno, es que es también falta de conocimiento, o sea, no es un, no es, no es un, digamos, una burrada decir lo que voy a decir ahora que creo yo que no sé el porcentaje realmente, a lo mejor, a lo mejor Ángel sí lo sabe, pero estoy seguro que más de un 80% de los españoles no tenemos testamento. 75% de los españoles no hace testamento. Uf, Dios mío, uf, 5%, joder, cómo me he atinado. Es que estaba seguro, estaba seguro, porque es algo que, en lo que no se piensa, es normal, es normal. Está bien no pensarlo, bueno, hasta cierto punto, pero lo importante de hacer las cosas bien por estas circunstancias porque nunca se sabe, nunca se sabe. Esto pasa, tío, Jaime, es que las cosas pasan. Y es tan fácil de dejarlo atado porque realmente... ¿Cuándo ocurre la muerte? Perdón, perdón, no te he escuchado. ¿Sabes cuándo ocurre la muerte? ¿Cuándo? Mientras vive. Solamente tenéis que pensar eso. ¿Tú te crees que mi padre, recién jubilado, después de inflarse de trabajo todo su puñete de la vida, él se quería morir? No, seguro que no. Seguro que no. Nadie, entiendo yo. Y menos sabiendo que iba a ser abuelo. A lo que voy, que si una persona sana, deportista como era mi padre, que se hacía todos los años cuatro o cinco veces el Camino de Santiago, que no fumaba, que hacía deporte, le pasan estas cosas, le puede pasar a cualquiera, o sea, cualquiera de los que estamos aquí puede meter un leñazo con el coche, con la moto mañana y quedarse en el sitio. Es una cosa que no pensamos, pero que está ahí, que ocurre, y que ocurre muchísimo. Entonces, hacer un testamento es una cosa que no te va a costar mucho dinero y te va a quitar muchísimos marrones. No a ti, porque a ti te importan tres pepinos. Tú estás muerto, no pasa nada. El problema viene a los que se quedan detrás, que puedes arruinar todo el bienestar de tu familia por no plantearte esto. Pero vamos a seguir hablando de temas digitales que creo que molan. Sí, sí, sí. La verdad es que, madre mía, estará medio público todo llorando. Oye, disculpad, el tema ya lo he dicho en un inicio que iba a ser macabro, pero es que creo que es de los típicos programas que van a despertar a mucha gente y se van a poner las pilas y a lo mejor con suerte le cae algún cliente a Ángel que también mola. ¿Sabes? Que a mí eso también me da mi parte de vivilla. ¿De comisión? No, no, de vivilla. Comisión no, comisión no. Yo me lo cobro en cerveza, ya lo sabes. Bueno, Ángel, entonces, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Es que todo ha cambiado. El programa digital ha hecho que cambie todo. Antes, lo hablamos hace un momento, ¿no? Antes nuestros padres, nuestros abuelos, hasta que no teníamos, hasta que no tenían una propiedad física o no tenían una cuantía de dinero interesante. Incluso hasta que no entraban, incluso teniéndolo, hasta que no entrasen en una edad un poco avanzada. No era muy común hacer testamento. Volvemos a lo mismo, siguiendo la línea del tema. Ya lo has dicho, Chú, 75% de españoles no tienen testamento hoy en día. Tremendo. Incluso después de haber pasado la pandemia y haber visto la cantidad de cosas que se han visto en la tele. Yo pensaba que... Que antes sería mayor. Yo pensaba que esto iba a ser la leche. Y digo, esto va a ser la leche. Cuando acabe la pandemia, las notarías van hasta arriba. No, no, no. O sea, la gente... Claro, ¿sabes cuál es el problema? Que los medios de comunicación normalizan la situación. Y si tú dices, tú abres un telediario hoy de 3.000 muertos, al día siguiente 6.000 muertos, al día siguiente 8, 5, 3, 4, 12, lo que sea, y te llevas dos meses abriendo telediario con la gente muriéndose, ya. Lo normaliza de tal forma que la gente no sale de casa, sabe que existe algo, pero tampoco es... Tampoco da más. Ah, esto me recuerda, esto me recuerda, no sé si tendría que decir esto, pero bueno, tampoco... Yo recuerdo cuando nosotros por circunstancias tuvimos que pasar la pandemia en casa de mi suegra. Bueno, circunstancias, que me compré una casa en plena pandemia y no podíamos cambiarnos, o sea, confinamiento. Y entonces ya llegó el momento, llegó los días, estos últimos meses de confinamiento, que decíamos, bueno, vamos a poner el telediario a ver cuántos han muerto, ¿sabes? Pero ya lo tratabas como un tema de... Otra vez, otros más. ¿Sabes? No tenemos en cuenta toda la gente que muere a diario por gripe, ¿de acuerdo? Que fliparíais, fliparíais, ¿de acuerdo? Pero claro, la pandemia, pues oye, fue más agresiva. Bueno, entonces, lo que decíamos, o sea, lo que íbamos al tema, todo ha cambiado, ahora la gente empieza a despertar un poquito y estos temas ya, creo yo, que empezamos a tenerlo más en cuenta, por lo menos post-pandemia. Y siguiendo la línea macabra del tema de hoy, se me ocurre una cosa que creo que ya hemos comentado. Teniendo en cuenta que muchos emprendedores jóvenes ya tienen patrimonio digital y muchos de ellos un gran patrimonio digital con grandes sumas de dinero real, físico, me refiero, cuando digo real es físico, o digital, porque hay emprendedores hoy en día muy jóvenes que tienen unas sumas de dinero guau, de acuerdo, que se dedican al broker, al Traver, etc, etc, al Cryptos, etc. ¿Sería recomendable hoy en día hacer un testamento a edad temprana? Yo te lo recomiendo desde el primer momento en el que empiezas a obtener un patrimonio aunque sea pequeño. O sea, de hecho, el hecho de decir me meto en una hipoteca de una casa, ya de por sí, es muy tranquilizador hacer un testamento y además te digo una cosa y no he hecho uno, ni dos, ni tres, he hecho muchos testamentos durante mi carrera y te digo que todo el mundo me llega con el miedo de que es que esto es malfario y testamento es texto de muerte, ¿no? Sí, sí, como quien coge una muleta ya se va a hacer un E15, ¿no? Hasta la fecha no se me ha muerto ningún cliente ni firmando un testamento ni la puerta del notario ni tampoco se me han muerto los días posteriores a la firma, con lo cual quiero lanzar un mensaje de tranquilidad que no pasa nada, no pasa nada, la gente no se muere por el testamento. No lleva la guadaña detrás. No, pero es verdad que ahora tal y como está esto, si tienes un pequeño patrimonio yo te aconsejo ya que lo hagas porque no es una cosa cara, puedes contratar mi servicio si tú quieres o bien puedes ir directamente al notario, el notario no te va a cobrar mucho y yo te voy a cobrar un poco más porque todo el testamento te lo hago yo, el asesoramiento y cuando llegas a mí es porque tienes ciertas necesidades especiales, pero bueno, no es caro para la cantidad de problemas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta más o menos? Un servicio como el tuyo, ¿cuánto cuesta? 180, 200 euros han dado los testamentos si no es muy complicado, si es un testamento un poco más complejo porque requiera de hacer legado, de repartir porcentajes, hacer valoraciones, ya sale un poco más caro, pero un testamento normal por unos 180 euros está ahí. La parte de notaría que son alrededor de unos... No, 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 está pagado. Ah, está pagado. Ah, casi 200 euros tienes un testamento para firmarlo y lo podemos dejar perfectamente listo en menos de 48 horas, siempre y cuando el notario nos deje hueco para la firma, que quizás más tardamos, ¿no? Y además todo online, no necesariamente tienes que... Al notario tienes que ir físicamente, pero el asesoramiento lo hacemos online, no tienes que hacer desplazamientos. Pero creo que estoy pensando yo en precios de aquí en Madrid que seguramente sean más caros. No, claro, lo que pasa es que tú piensas, tú piensas que, Jaime, que yo estoy especializado en este área. O sea, es como si mañana alguien de tu equipo está especializado en Elementor y dice, no, es que quiero hacer un pop-up. Dice, joder, es que hacer un pop-up, yo no sé hacerlo, tengo que planificarlo, no sé qué, esto me hace salir tanto, ¿no? Pero es que tu persona de tu equipo que trabaja en Elementor se saca la chorra y hace pom, pom, pom y ya está. Ya lo tienes. Ya está hecho. Pues eso me pasa a mí. Claro, claro. Mañana, Ángel, hacemos un testamento y yo tengo diariamente cuatro, tres asesoramientos de testamento diario. Yo sé perfectamente cómo funciona. No tengo que estudiarme porque ya me lo estudié en su día. Entonces, ¿cuál sería la forma más fácil o segura de hacer un testamento de nuestras propiedades digitales de hoy? Vale. Sería realmente esto que estamos hablando. Claro, hacer un testamento, la complicación que tiene el hacer un testamento con los activos digitales es que los activos digitales son cambiantes y hoy, por ejemplo, puedo tener cinco o cincuenta bitcoins en Binance o tener cincuenta bitcoins en mi wallet fría pero después las vendo y compro Polkadot o lo que sea. Claro, eso, si yo pongo en el testamento tengo cincuenta bitcoins en la cuenta de Binance, lo mismo cuando llega el momento no tengo cincuenta, tengo más o no tengo. O no tienes. Claro, entonces, lo que quiero decir con esto, ¿cómo salvamos esa situación? Yo he desarrollado una aplicación que es Legado Digital, Legado con doble G, Legado.digital y es un registro de activos digitales. ¿Esto de qué, Vangel? Pues esto va, tú vas aquí a meter todos esos activos digitales que tú tienes, los dominios, los hosting que tienes, incluso las cuentas bancarias, tarjetas, los neobancos, las sociedades que tengas en el extranjero, mucha gente tiene en Estonia, tiene en Delaware, tiene Nuevo México, en Malta, otros activos digitales que no sean tangibles, pero que tienen dinero. La cuenta de Stripe, por ejemplo, si mañana te pasa algo y tú tienes dinero en Stripe, tu familia no sabe sacar el dinero de ahí. Sí, sí, sí. Tus cuentas de correo, Jaime. Yo es que tengo un gestor de contraseñas, sí, pero ¿cómo haces dejar el gestor de contraseñas? Si tú tienes las PAS, tienes One Password o tienes cualquiera de estas aplicaciones, necesitas una clave maestra para entrar al gestor de contraseñas, que además, si no te acuerdas, tienes que poner el correo electrónico principal, que es que además, para acceder a ese correo electrónico principal, tienes que conocer la contraseña, con lo cual, es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, sí. Nosotros no almacenamos contraseñas, no somos un gestor de contraseñas, somos un gestor de activos digitales. ¿Y esto cómo va? Pues, hacemos un testamento, yo puedo ser perfectamente la persona que se encarga de la gestión de tu herencia y yo tengo conocimiento de todo tu patrimonio digital. En el caso en el que tú faltes, porque esto lo hacemos con fe de vida, te mandamos un email cada X tiempo que tú configures y nos tienes que dar el OK de que está todo correcto, estás perfecto. Si da la casualidad de que no me contestas a la fe de vida, yo te llamo de manera personal. Oye, Jaime, ¿todo correcto? ¿Estás bien? Sí, Ángel, estoy perfectamente. Digo, ¿por qué no me has contestado el correo? Me tienes acojonado, hijo de puta. ¿Vale? Si yo te llamo y tú no me coges el teléfono, tu teléfono está missing, tenemos unas personas que tú has nombrado que son las autorizadas a darle información. Entonces, yo llamaría a estas personas por orden que tú hayas nombrado y te diría, oye, me engana, eres la señora de Jaime, está todo correcto por casa, no te lo vas a creer antes de que ha pasado esto. Entonces, yo ya le diré, mi apoyo, que sepas que yo soy el albacea de Jaime, tengo todo su patrimonio digital, cuando tú quieras, hablamos y lo arreglamos. Podemos venderlo, yo me encargo de la gestión de la venta, yo me encargo, si quieres, también de la transmisión de todo el patrimonio, tú me lo das todo y yo me encargo de todo. Mira, aquí tienes todos los accesos, las contraseñas tienes ahí guardadas aquí, que me lo ha dicho y tú te encargas de toda la gestión. Eso es legado digital y eso sale a la venta, ¿cuándo se publica, Jaime? Pues esperemos que ya, sí, 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 vamos, como tarde estamos, mira, vamos, me vas a poner en un compromiso, pero lo voy a decir. Estamos a 28 de junio, como tarde, el lunes 4 de julio, vale, pero intentaremos que esté antes. ¿Cuándo sale esto? No, legado digital, la beta está abierta, la beta está abierta, podéis acceder, podéis registraros todavía, el que se meta en la beta, que va a estar muy probablemente hasta la segunda semana de julio, no se va a dejar más tiempo, va a tener un 50% de descuento, además es un programa de pago lifetime, solamente tienes que pagarlo una vez y luego tiene una pequeña cuota de mantenimiento, pero muy, muy pequeña, estamos hablando de, no sabemos si son 20 dólares al año, pero anda por ahí, pero te lo digo porque es que los abogados no podemos prestar servicio gratuito, tenemos que, cuando prezamos servicio tiene que activar, para que nos cubra el seguro de responsabilidad civil, tenemos que tener un pago de una, Sí, es como un, que hace de propio contrato, en plan de compromiso, efectivamente, habréis visto en muchas, en muchas series, bueno, no me voy a meter en eso, en lo del dólar, en plan de, oye, dame un dólar, le he dado el dólar, vale, ya soy tu representante. Ya me puedes contar lo que tú quieras, necesitamos eso, no porque queramos el dinero, que también, sino porque, porque no decimos que no es el dinero de nadie, ¿no Jaime? Tenéis que poneros en, en, poneros, Toga, bueno, Toga no, en este caso poneros el traje de abogado, y empezar a cobrar por todo, gente, o sea, lo del dólar, hacerlo siempre, ¿sabes? Mínimo, un dólar, ¿sabes? Aunque sea, no, lo gratis no, yo no soy muy, no, yo ya cobro hasta los presupuestos, Jaime, tío, estoy en un plan, de cierta forma también, porque si hay un análisis previo, de cierta forma también, sí, 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 yo ya hasta los cobro, porque además, si requiere, si tú quieres que te dé un precio de boca, te lo digo, si tú quieres ya, y si tú lo quieres firmar, yo te hago una hojita de encargo, me firmas y punto, que tú quieres un presupuesto con un análisis, con lo que sea del asunto, eso vale dinero, claro, no hombre, eso es un trabajo previo, oye, se me vienen muchas preguntas, Ángel, poniéndome en la situación del consumidor, claro, este servicio que tú ofreces, de acuerdo, que vamos a hacer spam, porque es interesante, spam de valor, spam de valor, estará monje malo arañándose la cara, con lo de spam de valor, un saludo, un saludo, Luis, un abrazo amigo, claro, el hecho de este, de este, de este acuerdo, hablo contigo, como puede ser con otras compañías que lo hagan, realmente es un poco acto de fe, ¿a qué me refiero? ¿Qué seguridad tengo yo, que si el día de mañana yo muero, tú vas a proceder de forma, digamos, claro, te estoy dando el acceso a todo, no, 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 bueno, el acceso a todo no, te estoy dando la información de todo lo que tengo, porque el acceso, lo tienes tú, lo tengo yo, de acuerdo, pero se lo vas a dejar de familia, claro, pero, ¿a qué me refiero esto? Tu familia tiene que estar informada de alguna forma que tú existes ahí, no tiene por qué. ¿O no? Explícamelo. Te digo. Yo ahora mismo no me fío, me voy a poner en posición de que no me fío nada. No te fías de nada, vienes conmigo, me contrata el legado digital, pagas tu, tu, tu lifetime, sí, entras en la plataforma, y directamente tienes una cita conmigo para que te asesores de cómo funciona el asunto. Es un asesoramiento personalizado. Perfecto. Te digo, mira Jaime, debemos hacer un testamento, ¿vale? ¿Hacemos un testamento? Sí, en ese testamento me nombras a mí representante tuyo en el caso de tu fallecimiento, para que yo transmita todos tus bienes y derechos a tu familia. Ah, ok, vale, ahí ya está, ahí ya está el acuerdo de... Hay una figura, hay una figura que se llama Albacea, que es el que se encarga de repartir la herencia entre los herederos, que no tiene derecho a la herencia, pero es la persona encargada de la repartición de la herencia de la persona fallecida a su heredero legítimo. Y los herederos legítimos van nombrados en la herencia. Entiendo, tengo 15, tuve una relación con una señora una vez en un ascensor, y resulta que soy padre. ¿Tuviste una relación con una señora en un ascensor? No, digo, bueno, me han llegado asuntos, Jaime, me han llegado asuntos de testamento, de firmar una pareja un testamento, cada uno su testamento en el despacho de notario, decirle al hombre a la señora, oye, vas a ver sacando el coche que voy a liquidar con Ángel, y me decís, mira Ángel, firmamos otro testamento que tengo que reconocer a un hijo. O sea, eso me ha pasado a mí. Madre mía, eso me ha pasado a mí. Eso me lo bomba. Eso me lo bomba, la cara de gilipollas que se te queda es curioso. Madre mía. Me has dejado loco, me has dejado loco con eso. Te digo que como los testamentos se pueden reconocer a hijos extra matrimoniales, por eso te decía, he tenido una relación en un ascenso con una mujer, la dejé embarazada, y como yo, aquí tienes el, mi hijo es este también. Sí, sí, sí. La figura albacea, cierto. la figura albacea. Perfecto, perfecto, ya me queda mucho más claro. Vale, vale, te has ganado mi confianza. No, a ver, son preguntas que tú sabes que pueden surgir, porque serían muy comunes. ¿Qué sucede con las redes sociales de una persona que ha fallecido? Vale, pues las redes sociales de por sí tienen un sistema en el que tú puedes solicitar el borrado de todo el contenido y todo ese, cuando se hablaba de la ley ARCO, la ley de los derechos de acceso, la nueva LOPD, que se llama LOPD GDD, que lleva también a ese tipo de derechos, el derecho al olvido, a que ese patrimonio digital se pueda borrar, esas redes sociales se puedan borrar. Siempre y cuando quieras que se borre, porque eso también es otra. Si tú quieres que las redes se mantengan, o tú quieres poner un mensaje de despedida de tu familia, pues lo puedes poner sin problema ninguno, tus seguidores. Hombre, un canal de podcast es complicado, pero una red social, un Twitter, es muy sencillo decir, aquí esta persona ya no viene más porque ha fallecido, y desde aquí os quieren mandar un abrazo a todos. Y probablemente ese sea el único tweet que tengamos nosotros que se haga viral, Jaime. Posiblemente, posiblemente. ¿Cómo hace marketing un abogado en internet? ¿Cómo consigues clientes? Hostia. Mira, primero tengo un buen posicionamiento SEO, respondiendo a queries bastante, que van de por sí con una intención de búsqueda de contratación o de información. Entonces, procuro dar una información que la persona se quede conforme, le guste, y no hago un texto robótico. O sea, le doy una capa de storytelling, cuento una historia un poco personal dentro de todo el texto, y suele tener bastante... O sea, hablando, hablamos mediante post en blog. Post en blog, sí, tradicional. Eso por un lado, por un lado, hice publicidad de ads, el click en jurídico es altísimo, es altísimo. Hay mucha competencia, ¿sí? Hay mucha, mucha competencia, pero además es que lo hacen muy mal, tío, porque muchos lo hacen por su cuenta y lo que hacen es que se meten en AdWords, meten... Quiero aparecer por abogado penalista en Murcia, por ejemplo, y le da igual, o sea, no ponen límites de pujas, ni... Sí, abierto. Abierto y atira para adelante, claro, con límites a lo mejor de 500 pavos, pero claro, si te metes a metido una puja y compiten entre ellas mismas, sin ningún tipo de límites... Con competir una vez, con competir una vez. Claro. Ya se te va la pasta, sí, sí. Se te va, de hecho, que yo he llegado a pagar click a 30 pavos, Guau. 30 pavos. Bueno, dentro del soporte de mantenimiento también es carito. Es caro, claro. Entonces, dejé a un lado esto, es complicado también el tema de herencia, el hacer publicidad en redes sociales, porque tienes que pillar a la gente en el momento justo en el que tienen ese problema. Sí. Y luego, pues, el amigo Víctor Correal me dijo... Saludo, Víctor. Saludo, Víctor. Me dijo, tío, hazte un TikTok. Ángel, hazte un TikTok. Y le dije, Víctor, TikTok, tío. Dice, tío, tienes un tío guapete, es un tío que se comunica bien, tío. Hazte un TikTok. Hazte un TikTok. Ya está. Cállate. Háztelo y ya me habla. Hice un TikTok, se viralizó, 700.000 visualizaciones, 3.000 seguidores en un día. Y dije, mira, me voy a poner el resto de todos los días a hacer un TikTok. Todos los días, de lunes a domingo. Yo no te estoy siguiendo, te tengo que seguir. Bueno, ya he llegado, he cruzado la barrera de los 10, de los 10.000 seguidores. Y a día de hoy, no sé cuándo decir, allí llegué a los 10.000. Hoy todavía no he entrado y no lo he subido, pero tengo 10.600 seguidores y 32.000 me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien, joder. Sí, sí. A ver, yo tengo una cuenta de TikTok puro ocio, no para negocio, pero es verdad que hasta, si algo, si hasta la mayor tontería se te puede viralizar, imagínate algo que tenga, que aporte valor, ¿no? Sí, básicamente lo que hago es que contesto a una query concreta y ahora he estado probando a picar un poquito, ¿no? El otro día me dice uno, ¿eres catalán? Y dije, mira, voy a probar con esto. Pues claro, estoy probando. A mí me da mucho la atención el analizar y saber cómo funcionan las cosas. Entonces, es complicado las redes sociales y la audiencia, sabe exactamente a lo que me refiero. ¿Cómo coño funciona el algoritmo de TikTok? Porque si yo sé que hay interacciones, voy a invitar a la gente a que interaccione. Que de like, porque claro, aquí tiene que haber diferentes valores. Y una es, el like, que es más, valdrá medio puntito, porque es muy fácil de darlo. El comentario, que valdrá un punto, porque tienes que darle a comentar, escribir, publicar y tal. El guardar y el enviar. Entonces digo, hostia, por aquí tienen que estar las valoraciones. Entonces, si aporta a la comunidad, la gente da like y la gente da me gusta, debe de viralizarse más rápido. Esa era mi teoría. No he encontrado el por qué. Porque uno de los vídeos se viralizó solo, sin necesidad de interacción. Y otro, por ejemplo, el de, el de Soy Catalán, el que me decían, tiene 28.500 me gusta. Pero sin embargo, otro que hablo de una cuenta, o sea, de dos personas, en la cuenta de una persona fallecida, tiene casi 100.000 visualizaciones. Entonces, no entiendo el por qué cuando no tiene tanta interacción. Entonces, ahí estoy intentando analizar el algoritmo de TikTok. Pues ánimo, ánimo. La verdad que ánimo, porque es un mundo, es un mundo. Bueno, con cualquier otro algoritmo. Yo creo que lo inflan. Yo creo que inflan la... Puede ser, puede ser. A lo mejor el algoritmo son los padres como... Sí. Sí, como papá. Como papá. Como otras cosas. Yo ya te digo que ha habido vídeos absurdos, pero absurdos, que digo, voy a subir esto. Va, venga, que hace días que no subo nada. Pum, lo subo y... Tremendo. si entráis las visualizaciones de mi cuenta de hace unos meses, ahora ha bajado un poquito, porque la verdad es que tampoco subo mucho. ¿Sabes por qué? Porque también hay más creadores de contenido. Puede ser, puede ser. El problema yo creo que hay aquí es que ahora hay más gente creando contenido, entonces se tiene que repartir la audiencia entre todo el mundo. Entonces las visualizaciones bajan. Pero bueno, aún así todavía yo creo que es una época temprana para poder conseguir un buen perfil en redes. Y yo creo que lo ideal de aquí es descubrimiento en TikTok y llevártelo a una red más madura tipo Instagram. O tu web. Obviamente, a tu web siempre, siempre. Tampoco está mal. Bueno, voy a buscar a alguien especialista en TikTok para hacer un programa interesante sobre esto, porque puede ser, puede ser, puede estar chulo, puede estar chulo. Bueno, te iba a preguntar sobre tu libro, pero yo creo que ya hemos hecho spam. No os preocupéis, porque voy a dejar todos los enlaces. ¿Cómo era la web? ¿Recuérdamela, Ángel? Legado digital. Legado digital. Con doble G. Ok. Legado punto digital. Importante. ¿Cierto? Así es. Y legado. Perfecto. Legado, luego con doble G. Con doble G. ¿De acuerdo? Lo dejaré en las notas del programa, ya sabéis, en clubwpress.com. ¿De acuerdo? En el episodio con, aquí con Ángel, que no sé cómo lo voy a titular. No sé si es, no sé, no sé cómo lo voy a titular. Ya te saldrá. Ya me saldrá, porque me viene todo muerto, muerto, muerto. No sé, ya veremos, ya veremos a ver. Bueno, Ángel, vamos a esa segunda parte del programa que yo sé que estabas esperando, como todo el mundo que viene aquí, que conoce este programa, que, Dios, es que disfrutáis como un tonto con una piruleta. Ángel, la primera pregunta, que la conoces bien, porque se lleva haciendo desde los inicios casi de este podcast. ¿A cuántos clientes hubieras matado? Vale, ya ha hecho la musiquita. Hoy viene, hoy viene que, tenía el pelo esta pregunta. Mira, te digo que estoy creando el SaaS porque estoy un poquito cansado de cliente. Entonces, es verdad que tengo muchísimas, los clientes que me llegan de temas de herencia y sucesiones son clientes que son muy agradecidos y ahí no, hasta la fecha no hay ninguno. Los hay más guay, los hay menos guay, más gilipollas, menos gilipollas, como en todo. Sí, como personas. Sí, pero es verdad que yo soy, sí, yo soy muy, yo todavía puedo elegir clientes, Jaime. Entonces, si no me cuadra y si me pareces demasiado gilipollas o si me parece que has hecho algo cuestionable desde el punto de vista ético, no te voy a coger como cliente. Bien hecho. ¿Vale? Me puedo permitir ese lujo, te digo. Ahora, en la asesoría hubiera matado, pues me hubiera quedado solo. Cuenta alguna anécdota que te acuerdes. Joder, tío. Algo, algo que te acuerdes. Algo, alguien tóxico, alguien... Sí, bueno, el típico, ¿no? Mira, cuando me llegaba lo típico, bueno, esto pasa en todos los sectores, cuando te llega el típico que te dice, no, vengo a contratarte porque es que en la otra asesoría me la ha liado, me la ha liado porque me la ha liado. Mal. Red flag. Alerta. No se vienen quejando de otra empresa, alerta. Bueno, tú lo coges porque tienes una estructura de empleado grande, tiene casi que empleado, tiene muchas empresas, necesita un cliente. Y porque a lo mejor se la han liado de verdad. Sí, sí. Puede pasar, pero no suele ser un alto porcentaje. No, no, no. Normalmente es el cliente. Sí, es el cliente el que la suele liar porque lo típico en la asesoría es que la gente no quiere pagar nada y te dice, no, méteme también los trajes que compré para la comunión de mi hija, pero si eso no... No, tú mételo, mételo, claro, luego te llega, asiente y dice, señor, usted ha metido aquí esta ropa que va a tener usted que pagarme la diferencia. O sea, este IVA no se lo puede usted deducir. Es que la asesoría me dijo a mí que... Yo desde entonces, desde entonces, y esto fue con unas compras del Mercadona que compró para navidades y este podcast no lo patrocina Mercadona, pero podría... No, por el momento. Pero podría, podría, señor Joan Roig, por favor, déjese caer por aquí. Que lo que estaba diciendo, ¿no? Que al final, todos los clientes que te llegan rebotados de la calle con algún problema de que fulano de copas me la ha liado, muy probablemente sean marrones. Así que desde aquí os mando un mensaje a todos y a todas que si os llega un cliente así, activar las alertas, poner por delante, pedir dinero por delante porque muy probablemente esto acabe mal. Y yo, a partir de entonces, de este cliente de Mercadona, le dije que todas, absolutamente todas las facturas se hicieran en relación de las facturas que el cliente quiere que se le deduzcan y se le haga un correo electrónico diciendo, mira, estas facturas no se pueden deducir por esto, esto y esto. Quiero que me confirmes que quieres que se haga o que no quieres que se haga. Ahora ya no me vale que me diga... Esos correos muchas veces ni los contestaban, Jaime. No, yo te llamo... No, no, sí, métela, métela. No, no, contéstame por correo. Es que me coges en la calle... Contéstame al correo. Sí, sí, sí. Son gente lista. Sí, sí. La verdad es que cuando venga alguien criticando el trabajo de otro, sea, sea, del sector o situación que sea, fíjate lo que te digo. Cuidado. Sí. Cuidado. ¿Cuál fue tu mayor error cuando comenzaste en el mundo del emprendimiento? Ese que todavía recuerdas. Mira, el mayor error que hemos cometido, y te digo ya que hemos es porque nos metemos como empresa. Nosotros tenemos varias academias de formación que nacimos a la cola de Joan Boluda de esos de Membership Site a 10 euros. Uno de los errores más gordos fue pensar que en el sector de las oposiciones podíamos montar una academia de membresía y subsistir con 10 euros al mes. No fue un gran error que tú dijeras esto me supone a mí una quiebra porque el precio igual que se pone se sube. No hay ningún tipo de problema. El problema fue pensar que era un negocio en automático. Ese fue el problema. Ese fue el error. Pensar que estábamos montando un negocio pasivo que no requería de nuestro tiempo. Invertimos un dinero en meter profesores para que hicieran el contenido, lo grabamos, empezamos a darle publicidad y empezamos a moverlo y pensábamos que estaba ya todo hecho. Pero nos dimos cuenta de que se requiere de mucho dinero después a la hora de dar soporte al alumnado y sobre todo un tema como las oposiciones. A fecha de hoy lo hemos salvado. Ya contamos con tres academias 100% funcionales y funcionando y una cuarta en camino y sacamos una casi casi al año. Una oposición nueva casi casi al año. Entonces, como recomendación que le puedo dar a las personas si queréis montar una membresía, si queréis montar un 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 membership site o algo así, oye, tenéis muchos ojos que sepáis que no es un dinero pasivo. Sí, a ver, sobre todo yo siempre digo poneros en la peor situación. Hacer vosotros hacer vida de hacer una actuación como si fuerais el propio cliente y poner, pero el cliente con perdón de la mesa, el cliente cabrón. Sí, ¿vale? O sea, ir a todo porque los hay, ¿de acuerdo? Para aseguraros, antes de lanzar o testear también durante un tiempo, bueno, se puede hacer de muchas formas. Hablaremos, si queréis, en otro episodio sobre esto porque se pueden hacer test low cost bastante, bastante precisos. Tiempo. Nosotros lanzamos la primera academia la lanzamos con muy poco contenido, ¿eh? Además, fue en contenido así, lo soltamos con plan dripping y fue validar un producto con muy poco, muy poco contenido invertido, o sea, que se puede hacer. Si se hacen los deberes, se puede lanzar al negocio con poco dinero, pero tienes que ponerle mucho foco y tienes que contratar a gente muy buena. Y la idea, tenerla bien, aunque sea bien trabajada, no cerrada porque cuando lo lancéis va a cambiar, seguro. Es que es inevitable, debería cambiar, incluso, porque al final los clientes y el día a día te va a llevar por caminos seguramente muy diversos, incluso muy diferentes a los que tú pensabas en un inicio y no es malo. Yo te puedo contar que, por ejemplo, el legado digital, que viene el caso que hemos estado hablando ahora mismo, se ha pivotado, se empezó a desarrollar por febrero de este año, la idea venía de atrás, pero se ha pivotado muchísimo, pero muchísimo yo estoy hablando de que habremos hecho cambios estructurales, como cuatro cambios estructurales y todavía no ha salido a la venta. Pero claro, es verdad que se han hecho los cambios después de haber pasado por el feedback de casi 500 personas. No son muchas, pero tampoco son muchas. Claro, bueno, son bastantes para el nicho de mercado que estamos hablando. también es verdad, claro, sí, es un nicho bastante concreto y reducido, seguramente. Yo hablando de emprendedores digitales, como yo estoy muy metido en muchas comunidades de emprendedores digitales, entonces, de ahí puedo arrastrar muchísima gente, ¿no? Bueno, Ángel, la pregunta del millón. Lo sabía. Vamos a hablar de money, moneditas, moneditas. Ángel, facturación mensual, anual, proyectos, trabajos, ya sabes, no estás obligado a responder, serías, serías de los poquísimos y bien lo sabes que nos respondan. Sobre todo, también lo que me interesa es que nos hagas un poco una, de forma esquemática, sencilla, de dónde vienen, si quieres hablar de porcentajes, como quieras. puedo hablarlo. No te puedo decir exactamente, ¿vale? No me voy a tirar el hecho, pero te puedo decir que por porcentaje te podría decir que el 80% viene de las academias de formación y de mis servicios de formador. Estamos hablando de aproximadamente unos 400.000 euros en la totalidad de facturación. Hablamos. Anualizada, imagina, mensual. Facturación. Facturación, que ahí también tenemos que meter, que es verdad que tenemos unos buenos márgenes de beneficio, pero no son el 100%, obviamente, requiere de mucha inversión, pero es verdad que estamos manejando unos buenos márgenes y no nos va mal, ¿vale? Ahora, eso no es todo mío, eso lo reparto también entre mis socios, porque tenemos un buen acuerdo ahí, cada uno tiene un subporcentaje y su participación y cada uno pues tiene su parte. Entonces, hasta la fecha, las academias y todo el tema de formación no lo estamos metiendo como beneficio, sino que únicamente lo que hacemos es reinversión, nos sacamos más que un pequeño sueldecito mensual y luego con el despacho, pues sí, el otro 20% más o menos viene del despacho y viene de mis servicios jurídicos y de representación. Todavía me choca, todavía me choca de verdad y yo tendría que estar muy acostumbrado a esto porque yo lo llevo escuchando años, cuánta gente ha pasado por aquí por el club, pero todavía me choca el hecho de que los mayores porcentajes sean de negocios, no me entendáis mal, pero sean de negocios que a la hora de llevarlos a cabo no suponen tanto trabajo como lo que puede suponer un negocio físico, como lo que puede suponer que Ángel tenga una oficina donde recibe clientes, donde tiene que trabajar con documentación física. No la tengo, Jaime. No la tiene. No, 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 estoy poniendo un ejemplo. Mi mujer tiene una asesoría y la oficina la van a cerrar, o sea, tarde o temprano. Está, vamos, porque es que es así, es así, es así. Pero todavía me choca, todavía me choca decir joder, es que en internet se puede hacer dinero, gente. O sea, no es una utopía. ¿Qué sucede? Que requiere de mucho trabajo. Es complicado. Es complicado, es complicado, exactamente. Requiere mucho trabajo, de tener foco, pero se puede, se puede. Yo, mira, en las academias, la verdad, si le digo y va a sonar feo a la audiencia, no me paso. O sea, no me paso, ni siquiera estoy en las academias a diario porque no es mi trabajo. Para eso tenemos el director de operaciones que es socio y es el que se dedica a gestionarlas todas, que es buen gestor y cobra por ese trabajo. Nosotros cobramos por la parte que nos corresponde, por ser socios y por las cosas que hacemos de la empresa, que, por ejemplo, no sé, las reuniones que tenemos y ciertas, por temas más que nada estratégicos, que es la parte que nos toca a nosotros. Y esa es la mayor parte de la facturación total de la que te he comentado, que es el que estábamos hablando del 80% de los 400.000 euros, que es lo que facturamos más o menos. No te digo todavía este año cuánto va a ser, pero estamos subiendo una media de un 20% anualizado, con lo cual, este año, pues echamos cuenta de que iban por ahí. Yo creo que será un poquito más, pero bueno, ya lo veremos a finales de año. Ya me lo contarás, ya me lo contarás. Ya me lo contarás. Oye, y enhorabuena por esos números, claro que sí. Y los clientes, en cuanto al tema de montarlo online, es que los propios trabajadores del negocio nos han pedido montar una oficina. Son gente, obviamente son de aquí de Sevilla y nos han pedido que montar una oficina para que ellos puedan ir a trabajar. Pero allí no hay nadie. O sea, son los trabajadores los que tienen su llave, todas las reuniones se hacen a través de Discord. Tenemos los canales de Discord abiertos y los trabajadores tienen su llave para ir a trabajar cuando ellos quieran. Ellos tienen sus funciones de trabajo. Oye, hay que hacer esto esta semana, ¿vale? Perfecto, hay que hacer esto. Sí, como nuestra oficina actual. Claro, si tú quieres hacerlo en un día entero, pues lo haces en un día entero. Si tú quieres trabajar tres días, tres días. Así que trabaja mañana y tarde como tú quieras. Tú te lo repartes. Y la gente contenta, ¿eh? Yo es que mucha gente se piensa que yo no tengo fin de edad. yo tengo una oficina preciosa, pequeñita, pero preciosa y en el centro de Madrid cerca del Bernabéu. Pero lo que pasa es que hoy en día, gente, aparte que yo ya vivo en la sierra, imagínate si le tengo que decir a David o a Daniel que bajen de Galicia, ¿sabes? A todos los días a trabajar a la oficina de locos, ¿no? Pero además mejor gastar talento, tío, porque tenemos una de las mejores. Tenemos un internet de puta madre. O sea, todos tenemos un internet superior al giga prácticamente. Podemos trabajar desde cualquier parte del mundo y sobre todo, podemos tener a talento, a gente que es buena haciendo un montón de cosas. Tenemos un tío que es de Irún, ¿vale? Que el chaval es muy buen formador, muy buen formador, pero es excelente y no le dan oportunidad. Allí no hay oportunidades para él, para lo que él hace. Nosotros le hemos brindado la oportunidad y ha montado con nosotros una academia de formación. Es profesor de nuestra academia y, tío, está allí, no tiene que venirse, ¿sabes? Puede vivir perfectamente en su pueblo, con sus amigos, con sus amistades, con sus parejas, o sea, y está en su casa. Va a pensar el alcance que puede tener esto. Podemos pillar a gente muy buena de diferentes puntos que no tienen por qué venirse a nuestra ciudad, que puede ser que les guste o que no les guste, pero estamos a nuestra disposición, tío. Es brutal. Ángel, ¿serías capaz de contar algo que casi nadie conozca de ti? Cuando digo casi nadie, me refiero como mínimo a toda la gente que conoces del mundo digital. Hostia. Mira, pues quizá mi madre lo sabe todo. Y mi mujer también. Y además, aunque no se lo diga, lo sabe. Te voy a contar dos cosas. Venga. Lo primero, en el año 2008, con mis grandes conocimientos de... O por ahí fue... no, 17, no, 8, 2007, 2008, no me acuerdo. Monté una web que duró nada, que era un concesionario online de coches. ¿Por qué? Pues porque cuando me fui a comprar un coche, fui a un par de concesionarios a verlos y me dijeron, mira, pues el Ser León aquí vale 12.000 y aquí vale 16.000. Porque la diferencia, el mismo modelo, el mismo motor, el mismo todo, porque hay diferencias de tanto dinero de uno a otro. no es que por lo visto en algunos los tienen ya, los compran y se los quieren quitar encima, pues entonces los quitan al beneficio, tal. Me di cuenta de que había una posibilidad ahí de mercado interesante y monté una web y empecé a hablar con diferentes comerciales de estos de coches para que hicieran comerciales, para que, bueno, la persona me envía un formulario y después de ese formulario se le repartía con las diferentes casas de coche y cada uno hacía su apuesta sin ver lo que los demás habían puesto, y no funcionó. ¿Por qué no funcionó? ¿Sabes por qué no funcionó? Sí, primero sí sé por qué no funcionó. Lo primero porque no se le dio una buena publicidad, no se hizo, lo segundo porque no era el momento, en esa época quien se iba a plantear pedía un presupuesto por internet a la hora de comprar un coche y aparte también por el sector, porque el sector no estaba muy abierto a la hora de darte un precio como no fuera presencial, porque los comerciales de coches son muy mafiosos con todo el respeto del mundo y yo los entiendo porque quieren tener delante a la persona para hacerle firmar la reserva o lo que sea en el momento porque saben que son buenos comerciales y pueden cerrar una venta en el momento. Sí. Eso creo que fue lo que fue pero principalmente principalmente de eso por lo que no funcionó fue por culpa mía porque no se le dio una buena visualización. No quise invertir en darle visibilidad. A lo mejor nos hizo un estudio de acción de lanzamiento de... Fue una idea que tuve y dije mira, pues las hacemos así y esa fue una. Y la otra pues que me saqué la titulación de piloto de aviones. Ay, pero eso mola mogollón. Es un error. No, no hablo de errores. Hemos hablado de cosas que la gente no sabe. Ah, es verdad. Perdón, perdón. Se me mezclan mis propias preguntas. Disculpad. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso mola. Ay, qué guay. Sí, sí. No te lo voy a... Luego te enseño la foto que tengo ahí una fotillo con la avioneta vestido de piloto con mi uniforme. Oye, ¿te salió muy caro? Mira, me saqué el PPL que es el piloto privado que fueron unos 6.000 euros más o menos que te permite volar avionetas en vuelo visual en VFR y ese nos salió muy caro. Eso sí, la hora de vuelo está en torno a los 180 euros carita o ciento y pico de euros carita. Lo que vienen siendo las prácticas. Claro, las horitas de vuelo salen caras. Y luego empecé a hacer el ATPL que es el piloto comercial de línea aérea. Hice el examen, lo aprobé y luego había diferentes módulos. Ese costó como 12.000 euros y luego había otro módulo que era el IFR que es el vuelo nocturno y el multimotor, multengine. Y cuando te sacas esas titulaciones pues ya puedes volar aviones comerciales. Tienes que habilitarte para sacarte la licencia de los aviones comerciales. Pero, ¿qué pasó? Pues cuando estaba formándome dije, mira, yo de verdad me quiero dedicar a esto. Claro. Yo tengo mi trabajo. Es verdad que molaba mucho porque no tienes oficina, vuelas por todos lados. Al final, pero al final acabas siendo con todo el respeto el conductor de autobuses que vuela. Porque ya antiguamente sí es verdad que se ganaba muy buen dinero si trabajabas en Iberia pero hoy en día con la Ryanair, con las Vueling de turno... No, y claro y que también hay mucha más gente opositando para ese tipo de... Eso lo sabe mucha gente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, qué envidia. Eso me da envidia. Me da envidia. A mí me dio, fíjate, a mí el año pasado en periodo, sabes, es que la pandemia dio demasiado tiempo a pensar y a imaginar. Yo pensaba, digo, nos vamos a ir a vivir a la playa. Era un objetivo que tenía. Incluso la gente que me sigue en Twitter lo sabe porque incluso lo dije. Me lo he quitado de la cabeza por muchas circunstancias. Por muchas cosas que no voy a decir ahora. Pero dije, me voy a sacar el de patrón de barco, tío. O sea, el de velero, el de recreo, ¿de acuerdo? Lo tuve ahí durante un tiempecillo. Y mi mujer me decía, pero... que vives en la Sierra Norte de Madrid, tío. ¿Para qué mierda lo quieres, no? Tú sabes que el de patrón... Aunque sea para el retiro, ¿sabes? Un pequeño velero en el retiro. Pues mira, que sepas que los exámenes de patrón de barcos allí en Madrid son más fáciles que los que haces en la zona de costa. Eso me lo ha dicho a mí una persona que ha estudiado... Creía que iba a soltar la coña después, por eso he hecho el silencio. Creía que iba con broma. No, no es coña, no es coña, es verdad. Un amigo mío que se sacó el titulín de barco, el de barquito chiquitito, me dijo que tuvo que ir a Madrid porque en Madrid los exámenes eran más sencillos. Y además es válido para todo. Plantéatelo si te lo quieres sacar porque al final... Lo tengo ahí y me lo sacaré. O sea, aunque sea en secreto. ¿Sabes? Como mi mujer ya no escucha esto. En secreto me lo sacaré. Sí, sí, sí. Es algo que se me metió ahí. ¿Sabes? Que lo pague la empresa, Jaime, y no vea qué te ha gastado el dinero. Exactamente. ¿Qué le recomendarías? Hemos soltado muchas recomendaciones, pero bueno, esta pregunta siempre la hago, la voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué le recomendarías a los oyentes para poder sobrevivir en este mundo del emprendimiento online? Bueno, lo primero es que tengan claras sus cuentas personales porque una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestra economía personal contada, me refiero. Nos referimos a gastos. A gastos, ingresos, ¿cuánto es mi economía familiar? ¿Cuánto me supone a mí de lastre el vivir? ¿No? Pues son 2.000 euros. Si yo sé que 2.000 euros me cuesta vivir, pues ahí me puedo plantear emprender. ¿Cuándo qué? Cuando tenga un fondo de reserva de X. Porque hay que sepáis que los negocios siempre necesitan inversión. Si alguien os dice que un negocio no necesita inversión, red flag, salí corriendo. Eso es mentira. Los negocios no funcionan en piloto automático. Los negocios necesitan de vuestro tiempo, de vuestro dinero. ¿Vale? Hablamos de inversión, tiempo, dinero. O dinero. O tiempo y dinero. Depende, ¿no? Si tienes pasta, pues no dedicas tu tiempo y si no tienes pasta, pues tienes que dedicar tu tiempo. Piensa que emprender no es fácil, pero emprender es una de las mejores cosas que te puede pasar. No es fácil, pero es de lo más gratificante que hay. El hecho de que tú seas capaz de crear algo, de crear vida, de que algo genere riqueza y no riqueza para ti, porque dinero es dinero, hablamos de que puedas tener a alguien que nadie le ha dado una puñetera oportunidad, nadie le ha dado una oportunidad a una persona y que tú seas capaz de que su familia pueda entrar un sueldo. O sea, eso es grande. O sea, eso ya de por sí, el hecho de montar un negocio no es por ganar dinero, es porque a ti te suponga el hecho de poder vivir y poder sustentar tu familia y encima poder ayudar a otras familias a que también tengan sus sueños. Nosotros en la academia contratamos a gente marginada, ¿vale? Verás, me explico, ¿vale? No me van a interpretar. Sí, 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 sí. No, no, yo estoy con los ojos ojiplático ahora mismo. Yo no me refiero a gente marginada, gente que haya pasado. No, gente que, tío, que hay muchísima gente, muchos tíos jóvenes y muchas tías jóvenes que han salido a estudiar que están marginados, que no le dan un puto trabajo, tío. Que le piden 40 años de experiencia, dos másteres y un cuerno de unicornio. Y hay tíos y tías con 40 años perfectamente cualificados con una experiencia de puta madre que pueden ser de estos claves de tu negocio y que no le dan una puta oportunidad porque tienen 40 años. Tío, por favor, por favor. si de verdad vamos a ponernos en la piel de las personas que están pasando por esa situación y a ti te gustaría que te hicieran eso. Sinceramente, ¿a ti te gustaría que no te contrataran cuando tú tengas 45 años? Tío, pues tú eres igual de válido que una persona con 22. Es más. Depende de la formación que tengas, simplemente, de las ganas, punto. Claro, es que es eso. Nosotros estamos abiertos y cuando hemos contratado a gente la hemos contratado y no hemos mirado ni el currículum. Ni me importa la edad que tiene. Ni me importa si eres guapo, si eres feo, si eres alto, bajo, gordo, flaco. Me da igual. O sea, yo lo único que quiero es que tú quieres trabajar aquí, sí. Tú quieres unas buenas condiciones laborales, sí. Venga, perfecto. Pues me vas a valer porque tú creo que tú eres bueno haciendo esto. Y conocer a la persona antes de contratarla. Y saber que es bueno y no por lo que te lo diga, sino por una charla que tengas con esta persona. Sí, 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 sí. Cierto. No, no, no. Cien por cien contigo. O sea, los currículos vitae, eso es de... Yo lo odio, Jaime. O sea, lo odio porque es que además... Sabes, o sea, porfolios y tal. Bueno, bien. Claro, bueno. Según también el sector, en nuestro sector, por eso ya el porfolio es interesante según para qué trabajos. Pero que tú coges una persona... Pero al final, el tú a tú, el tú a tú tremendo. Porque incluso, aunque tenga el mejor porfolio, aunque tenga el mejor currículum, si tú en el tú a tú no coordináis, no estáis en la misma línea o al menos en líneas cercanas, va a ser imposible el día a día. No te vas a comprender con esta persona y eso es imposible. Y hay una cosa que se llaman pruebas. Es que son pruebas. Mira, yo te necesito aquí para que tú me contestes las dudas de los alumnos. Toma, yo tengo una base de dudas de alumnos. Aquí tienes. Contéstame esta. ¿Cómo actuarías? Toma un ordenador. Contéstame. Yo estoy al otro lado. Y yo veo cómo te comunicas. Hay muchas formas de testearlo. Tú lo testeas. Que no estoy diciendo que lo pongas a trabajar gratis. Cuidado. Estoy diciendo que le des una prueba. La prueba puede hacerse en dos horas. Delante tuya. No tienes por qué mandarle trabajo para que lo hagas gratis. No. Y si haces eso, págale. Si vas hasta de prueba dos días o tres días, págale. Buena anotación esa también. Sí, sí, sí. Es su tiempo. Conye. Sí, sí. Que el mundo de becarios, gente. Empresarios, cómo nos aprovechamos. Dios mío. Bueno. Guau, ¿no? Vaya programita hoy. Ha sido macabro, duro, pero directo y transparente. Cosa que agradezco mogollón, Ángel. La verdad que me lo he pasado muy bien. Bueno, yo siempre contigo me lo paso bien porque eres un chaval muy majo. Enhorabuena por esos números que me has dicho. Enhorabuena por cómo van los negocios. Me alegro mogollón. Ya me irás contando cómo va el tema. Yo tengo testamento ya, ¿de acuerdo? Eso sí, a lo mejor el tema digital a lo mejor tenemos que darle una vueltecita. Pero bueno, seguramente que algo se puede hacer como mínimo para testear ese sistema que a mí tanto me gusta testear las cosas. Por eso no tengo tiempo para nada. Bueno, pero la beta, ¿tú tienes acceso a la beta ya? Yo creo que sí, 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 sí. Sin problema, sin problema. No, no, ya te iré contando. Ya me iré quejando. Me voy a poner cliente cabrón. Es la mejor forma de testear las cosas. Y acá tenemos en la misma página donde se mete la... ¿Cómo somos? Que en la misma página tú nada más que entras tienes tu formulario de contacto a la derecha para meter cualquier duda, cualquier sugerencia. O sea, estamos tan abiertos a modificaciones que lo hemos puesto para que lo tengas a huevo. Tal y como hoy te lo encuentras. Con lo cual, verás, que estamos abiertos a toda modificación y por loca que sea. Hombre, porque para eso se hacen los test. ¿Vale? Ángel, puro placer hablar contigo. Muchas gracias por aceptar tan rápidamente la cita. Gracias por guardarme un ratito de tu tiempo como siempre suelo decir. Y me alegro mucho del día de hoy de haber estado charlando contigo, de verte también porque, gente, hemos grabado esto en vídeo. Esto no se suele hacer. Hoy era un día especial. Lo hemos grabado en vídeo. Lo pondremos también en YouTube. No sé si he editado. A lo mejor lo lanzo así como si nada. ¿De acuerdo? Pero bueno, para que veáis también el porte que tiene Ángel. Me alegro de verte también. Darle un fuerte abrazo a tu esposa. Un abrazo a esas niñas preciosas que tienes. Para la gente que no sepa, es padre reciente. Le queda todavía mucho por delante. Y, oye, cualquier cosa, ya sabes dónde estoy. Como siempre, tío, nos tenemos localizados. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jaime, por abrirme tu casa. Es uno de los podcasts que más respeto. Aunque este último tiempo te has columpiado. Sí, sí, sí. Pero bueno, la vida tiene piedrecitas y algunas veces pues no se pueden... Tus motivos tendrías y se tienen que rodear. Se comprende y perfectamente se puede, se respeta, ¿no? Y de verdad, a la audiencia, muchísimas gracias por habernos aguantado todo el rato y espero que de verdad hayamos aclarado muchas cosas y que os hayáis disfrutado de verdad y poner valoraciones que nos encantan. Y hacer testamento, por favor, hacer testamento que no está de más. Ángel, a cuidarse, a ser felices. Chao. Chau. Gracias.